Pásale, siéntate ahí Ahí está, desinflamó, cinchó Buenas noches Es que trae todo rojo aquí, mire No pasa nada Sí, 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 está nervioso Y luego las farinas Y las tres rojas también Sí, voy a poner Y siento que aquí también trae todo rojo Sí, ok, voy a poner el medicamento Pero la verdad no sabemos Si le pico a menagado Si le pico a algo Lo más probable es que le haya picado algo Sí, vomitó ¿Vomitó? ¿Qué vomitó? ¿Pura baba o comida? Así como amarillo ¿Como amarillo? ¡Millón, qué guillón! ¡Millón, qué guillón! ¿Para dónde viven? Acá, por la Jaramillo Es que ahí hay el trinario cerca Pero cierran a las 7 Sí, todos cierran Y los que se anuncian 24 horas No te contestan Este es para la comezón Y para la inflamación Y para la inflamación ¡Millón, qué guillayan! Está listo el que más puedenear ¡Millón, qué guill Jeg road! ¡Millón, qué guillaje! Había tenido fiebre, pero le habían dado tratamiento y aún estaba bien, pero no creía eso. ¿Por qué estaba en tratamiento? ¿Qué tenía? Igual, o sea, estaba malito. ¿Pero algún síntoma? Pues no puede ser del baño y vomitaba. Pues sospechando eso ya puse antibiótico también. Ok. Ya puse antibiótico. ¿Ya? Ay, yo loco está suleado. Nosotros no le vamos a nervioso. Mira, pero... Mira, ahorita cuando llegues a tu casa, le vas a dar la mitad de la jeringa. Se van a llevar dos dosis. Y la otra mitad en la mañana. Por el hocico. Le vas a quitar la aguja. Quitas la aguja. Y se la das. Ahorita no, porque con el movimiento a lo mejor lo movita. Cuando llegues a tu casa, te esperas unos quince minutos. Y le das la mitad. La mitad. Sí. La mitad. Y la otra mitad en la mañana. ¿Cómo se llama? Chivo. Chivo. No me había tocado ese nombre, mi perro. Se repite mucho los nombres, pero ese no me había tocado. Chivo. Chivito. Entonces, si le picó algo animal, lo que sea, le puse para la alergia. Y ese medicamento también sirve para el dolor y para la inflamación. Pero le voy a poner unas gotas también. Porque sacudió mucho si las orejas no se le dio. Y las tiene rojas también. Voy a poner unas gotas. Y se van a llevar las gotas también. Y cualquier animal, ¿les hacen mucha reacción? ¿O tiene que ser un animal con pombinas? No. Sí. Con tóxico. ¿Qué es lo pago? ¿No? ¿Qué es lo pago? ¿Qué es lo pago? ¿Qué es lo pago? Mira, me pego. No, Chivo. Ven para acá. Mira, me pego. Chivito, ven. Ven, ven, ven. Que no me voy a ir. Los perros se ponen nerviosos y pelan el... Van corriendo. Aquí está. Eso no, por acá. ¿No hay con tu hermana? Sí, sí. Ven, tú pónsela. Ponle tres gotitas. Me lo oigo. A ver si como. El que caiga en el hoyo, no en la oreja. ¿Con el que sea? Así es que vaya y llevan las dos. ¿Ahí? Sí. ¿Cuánto le pongo? Tres gotas. ¿Cuánto le pongo? Si te pasa, no le pasa nada. Ah, ya, Chivo. Échale dos botas más. Si hace eso, se sale. Échale dos botas más. Le das un masajito tú. Tranquilo. Sin miedo, si te pasas con las botas, no le va a pasar nada. Échale así como un chorro entonces. A ver, ¿bolito? ¿Chivito? Tranquilo. No, 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 amor. Nomás si quieres sacarte. Y darle un masaje para que se baje la gota. Por ejemplo, si nos lo hemos traído, ¿qué le pasa? Si es un tóxico, dependiendo del tipo de tóxico, se van inflamando por dentro y después tienen dificultad para respirar. Y puede ser muy grave eso. Se le empiezan a inflamar los pulmones. Mañana me marcan. Mañana me marcan. Ocupo checar esta cuestión. Saber qué está pasando allí porque si es por el tóxico, no hay ningún problema. Pero si es una otitis, una otitis requiere tratamiento de al menos 15 días. ¿Y qué es una otitis? Otitis es inflamación del oído. Ya que si no se le da tratamiento adecuado, la otitis esta se convierte, ojo, lo puedes poner en YouTube, otitis recurrente. Quiere decir que nunca en su vida se le va a quitar si no se le da tratamiento adecuado. No más se le controla, pero se vuelve otitis recurrente, que toda su vida la va a tener. Entonces, ocupo que me marquen para mañana para ver eso. Porque si tiene otitis, requiere un tratamiento de a lo mínimo 15 días. Si, en mucha la comezón, le voy a poner un poquito más de, para la comezón, porque si veo que. ¿Y esta? ¿Si te la vas a llevar? ¿Cuál? ¿Esta? Cada ocho horas, pónsela. Cada ocho horas. Si, porque veo que, mira pobrecito. Le voy a poner un poquito más de. No, el medicamento todavía no trabaja. No es tan rápido. No, los medicamentos se tardan en, 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 en trabajar. ¿Cuánto no les cuesta? Mmm, 30, 40 minutos. En empezar a hacer respecto. Pero si, mira, estoy sospechando más que, 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 que sea otitis. Mira, este, y si. Mañana me marcan, para dar un mejor diagnóstico y pronóstico de esto. Pero, y pues aquí, si es otitis, pudieras llevarlo con un veterinario, ahí cerquita, porque se ocupa estarlo checando constantemente. O si quieren venir aquí al consultorio mañana, ustedes sabrán. Pero, si, o sea, que hay mucha la comezón que tiene allí. Es mucha. ¿Y es que Dio no empezó? ¿Dio no empezó? Ah, pues qué bueno. Porque si es eso, no es otitis. Sí, por eso. Hay cuenta que lo saqué al baño a la calle y pues sí, pues sí, de que mamá se sienta. No sé si olería ahí, le picaría algo de una, no sé, y ya, o sea, pero no comió nada. Mira, eso que está haciendo, es lo que te decía, que el, 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 el tóxico, el veneno, empieza a inflamar el pulmón. Y se le dificulta para respirar, pero ya que le haga efecto el medicamento, se le va a pasar eso. Pues sí, sería todo. ¿Cuánto sería? ¿Cuatrocientos pesos? ¿Dónde compraste tu blusa? Tengo una amiga que trae, trae una parecida, parecida. No es, no es igual, pero parecida. ¿Qué edad tiene? ¿Como dos años? ¿Dos años? Ahorita, ahorita si quiere comer, le doy... Lo que quiera. De hecho, si le compras un ensure, ahí en la cervifarmacia, de este, ojo, de vainilla o nuez, le cae bien. ¿Te perdieron las gotas o...? A ver, las meringas, a ver, hasta acá. Ya, vámonos. Entonces, un ensure de vainilla o nuez, y se lo das por el hocico. Hay algunos que se lo toman solos, se lo ofrecen, pero si no, se lo das tú. Y le va a servir mucho. Vainilla o nuez, chocolate prohibido. Vámonos. Gracias a usted, señor. Que les vaya muy bien, muchas gracias. Mira, aquí les voy a dar una tarjeta ahí, ya sé que tienen el teléfono, pero... Gracias a ustedes, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.